Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta gestión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de una supuesta imagen filtrada de iOS 16, este nuevo sistema operativo que vamos a tener para todos los dispositivos de Apple, ya saben iPhone, iPad y iPod Touch, que está por venir muy pronto. Si tú quieres saber de qué trata, qué es lo que podemos ver y qué detalles alcanzan a apreciar, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a primero hablar un poco sobre el tema, si ustedes son seguidores del canal probablemente recuerden un video que les traje hace tiempo en el cual platicábamos de esta imagen que aparentemente se filtró, en el cual podemos ver detalles muy interesantes que vamos a tener en iOS 16. Como nos podemos dar cuenta, vamos a tener un cambio en el diseño, era lo que comentábamos en ese video, y algunos cambios en la manera como los widgets se pueden apreciar y se pueden ver en esta nueva versión de iOS. Entre algunas cosas podemos ver este diseño un poco más plano, algunos widgets más interactivos y estos nuevos apartados que se llaman InfoShacks, que pueden tener ciertos tipos de widgets adentro con diseños diferentes los cuales nos dejan ver varios cambios y varios diseños diferentes que vamos a poder apreciar en nuestros dispositivos. Para esto vamos a ver esta nueva imagen que les quiero comentar. Lo primero que vamos a ver es que esta imagen nos la trae esta cuenta de Twitter que se llama iR Chip el cual nos comenta, aquí ellos nos comentan que no saben si es real o no pero hay varios aspectos que les quiero comentar sobre esta imagen. Lo primero es que podemos ver una cierta similitud con la otra filtración que veíamos hace un momento. Aquí entre las cosas que podemos apreciar es que tenemos ciertas aplicaciones, obviamente de esta versión que es prueba, aquí lo que nos comentan incluso es que viene de la parte interna de Apple, pero podemos ver que no está funcionando del todo. Algo que me llama mucho la atención y por lo cual se me hizo importante comentárselos es que podemos ver ciertas similitudes de la otra imagen que les estaba mostrando hace un momento. Podemos ver que siguen manteniendo estas especies de clústeres o estas especies de cuadros donde tenemos más widgets adentro que se llama InfoShark. Aquí al parecer había un error y no pudo recolectar todos los datos pero algo que podíamos ver anteriormente. Esta especie de recuadros por así decirlo de widgets que la verdad se ve y a mí se me parece que se ve bastante bien. También lo que podemos apreciar es que ahora los widgets van a ser más interactivos con los que podemos nosotros directamente desde aquí. Por ejemplo, este es un widget de Apple TV mejor dicho de Apple Music y aquí lo que podríamos hacer nosotros es poder adelantar o regresar alguna canción directamente sin acceder a la canción. Lo podríamos controlar y manipular directamente desde el widget. También algo muy importante es que podemos ver estos nuevos diseños de los widgets que no se encuentran dentro de estos recuadros en el cual ahora tenemos un nuevo formato de widget. Como ustedes saben actualmente los widgets que tenemos tenemos esta especie de recuadro donde abarcan los cuadros que tenemos en este momento. Solamente tenemos estos cuadros pequeños o estos rectángulos que son un poco más alargados. Aquí algo que podemos notar con esta filtración es que ahora tenemos esto como si fuera un recuadro de 1x2 o 2x1 en el cual sería el espacio de dos aplicaciones a un costado y para arriba solamente uno. Lo cual también nos deja ver algunos detalles bastante interesantes. Igualmente podemos apreciar que en los mismos widgets vamos a tener estos aspectos de notificaciones por lo cual creo que es algo que viene bastante importante. Algo que te quiero comentar es que como podemos ver aquí incluso ellos mismos nos comentan que no es algo que se sabe si es real o no pero a mí me parece algo más convincente y sobre todo cuando se va acercando las fechas de lanzamiento oficial de las versiones de iOS vamos viendo algo común que muchas veces es lo que terminamos viendo al final de todo. En este caso que es lo que podemos ver común es este nuevo diseño más plano con nuevos widgets que se puede ver en dos filtraciones diferentes los cuales nos dejan ver que probablemente el diseño de iOS 16 vaya a terminar siendo así. La parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta nueva filtración ¿crees que sea verdad? ¿esperas que iOS 16 sea así? ¿no lo esperas que sea así? Todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios también no te olvides de suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos Bye